Bueno, que ha estado un capitán del equipo de la selección de Costa Rica, va a tener un compromiso muy bonito en marzo. Contame un poquito de esto. Costa Rica se ganó el derecho, recuperó posiciones y va a jugar contra una potencia como Bulgaria. Sí, Copa de Ibiza es la competencia más grande por equipos de tenis. Es el equivalente al mundial de fútbol en tenis. Hay cuatro categorías. Nosotros estamos en la categoría 2. Después de eso hay categoría 1 y categoría mundial. El año pasado ganamos la 3 y pasamos a la 2. Este año nos tocó por Rifa Bulgaria en la fecha FIFA en fútbol. Es la fecha Copa de Ibiza, 6 y 7 de marzo, aquí en esta misma cancha. Vamos a ver si viene Grigor Dimitrov por Bulgaria y los otros jugadores también muy buenos. Pero tenemos un equipo sólido, un equipo con Jesse Flores, Sebastián Quirós, Pablo Núñez, Rodrigo Crespo y otro más que seguramente voy a convocar para ver si logramos ganar a Bulgaria aquí en Costa Rica. ¿Es histórico enfrentarse a Bulgaria? Totalmente histórico. Y Copa de Ibiza es una competencia por equipos con mucha pasión, por el color de la camiseta y del país.